El presidente Andrés Manuel López Obrador pide a los embajadores y cónsules de México ayudar a difundir la información sobre la transformación que vive el país, Notimex. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, estableció las líneas de acción del servicio exterior de nuestro país. Al encabezar la reunión anual con embajadores y cónsules en Palacio Nacional, dijo que su gobierno busca construir autoridad moral frente al mundo desde adentro, combatiendo la corrupción en la vida pública, y actuando con apego a la ley. Lo que dará, apuntó, sustento a la política exterior que deberá basarse en el respeto a los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos que establece el artículo 89 de la Constitución. Leo textualmente, la autodeterminación de los pueblos. La no intervención, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos, y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Los que están a favor o aceptan las hegemonías piensan o manifiestan que los principios constitucionales de política exterior son anticuados. No, nosotros consideramos que son principios vigentes, eficaces y justos. Negarlo sería como renunciar a la convicción juarista de que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos. Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, dijo Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Reconoció a todos los que en sus encomiendas diplomáticas han auxiliado a los mexicanos en el extranjero que se han visto en situaciones de emergencia, a los que visitan las cárceles, los hospitales, los centros de detención, a los que se han ocupado de los niños migrantes, y pidió. Al servicio exterior comprometerse con las mejores causas del país, estar a la altura de los desafíos que se enfrentarán en los próximos años, uno de ellos la promoción, la protección de los mexicanos en el extranjero, otro la promoción turística y para la inversión en nuestro país. Los 50 consulados que tenemos en Estados Unidos tienen que convertirse en una especie, lo subrayo para que no por el formalismo se nos vaya a cuestionar, en una especie de procuradurías para la defensa de los migrantes. Hemos decidido que ya no se tengan oficinas de las dependencias federales en el extranjero, que toda la actividad de representación de México en el extranjero la realicen las embajadas y los consulados, es de sentido común y también por cuestiones de austeridad. Lo mejor es que sean las embajadas y los consulados los encargados de la promoción económica, la promoción turística, por eso, no vamos a tener ya proméxicos en 60 ciudades del mundo, aseguró, en el encuentro. La subsecretaria de Asuntos Multilaterales de la Cancillería, Marta Delgado, dio a conocer que ya se iniciaron acciones para que Naciones Unidas tenga presencia en el desarrollo de actividades internas especialmente en materia de derechos humanos. AMLO admite desabasto de gasolina y pide no caer en pánico. Revelo que hay una solicitud ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para que coadiube a México en la formación de los miembros de la Guardia Nacional y una solicitud más realizada a la UNESCO para la que emita recomendaciones para la preservación de áreas naturales protegidas, reservas de la biosfera, zonas arqueológicas y valores culturales y patrimoniales en la construcción del Tren Maya, entre otros. Estamos trabajando, señor presidente, por sus instrucciones y del canciller Ebrard, en hacer un convenio para poder concretar esta formación del Cuerpo de Guardia Nacional en materia de derechos humanos. De igual manera, hemos solicitado a la UNESCO su contribución para que, en una medida preventiva y de acompañamiento, pueda ayudarnos con sus recomendaciones para poder preservar los valores esenciales que han hecho de siete lugares patrimonio de la humanidad, mencionó Marta Delgado. Subsecretaria de Asuntos Multilaterales de la SER, el presidente firmó el decreto que permite abrir a la participación ciudadana las acciones del gobierno federal en materia de desarrollo sustentable a que se ha comprometido al apoyar la Agenda 2030 que impulsa Naciones Unidas. Expresidentes toleraron robo de gasolina, AMLO estuvieron presentes, entre otros, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, Alejandro Ramírez, presidente del Consejo de Negocios y el empresario Valentín Diez Morodo. Con información de Carmen Jaime Esby, seguir leyendo, quema de pastizales provoca carambola en la México Pachuca.